Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá A la ciudad monstruo del mundo Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el borda y no poder Las noches de soledad El coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis La espera de la visita Las pastillitas con horario El qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol Por acá también estoy cansado de que me digan loco Loco porque les digo nunca trabajen Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces Ojalá salga el sol Es la cárcel de los deseos Ojalá salga el sol Sufro sin desesperación y sin nunca darme por decirlo Ojalá salga el sol Y para todos Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol También quisiera salir del manicomio Y de paso inventarnos un otro mundo Uno nuestro y para todos Ojalá salga el sol Y para todos Ojalá salga el sol El perdido Ojalá salga el sol El perdido El dolor es un usurpador que se instala Se agazapa y espera ocasión Es como una garrapata que te chupa la vida Cómo me pregunto yo lo dejé adueñarse Ha crecido su poder como un vicio Es amo y verdugo el señor, es un dios Sabe que en mí está su casa Sabe que no hay ley que lo desaloje Sabrá que estoy cansada Sabrá que no es grato inquilino Que si me suicido está perdido Porque a donde vaya No viene conmigo El perdido no viene conmigo El perdido no viene conmigo El perdido La locura puede ser una forma de expresión Hay muchos locos que llegaron a ser los íconos de la sociedad Que llegaron a expresar tan bien esa locura No porque eran buenos Sino porque llegaron a conducir su locura Al punto de que mucha gente la pueda entender La pueda recibir Y cuando la locura puede ser recibida Es super poderoso Ojalá salga el sol Super poderoso Ojalá salga el sol Nadie lo puede parar El perdido Ojalá salga el sol Cuando se está generando como una química Una especie de magia Que puede ser tan pero tan intensa Que hoy en día La sociedad consume locuras Excesivamente caras De gente que ha llegado a transmitirla Y cuando ocurre eso Nadie lo puede parar Super poderoso El perdido Nadie lo puede parar El perdido no viene conmigo El perdido Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol No con que la locura sea buena o mala Sino con que llegue a comunicar Cuando la locura puede llegar a trascender Es cuando la locura genera ese efecto Tan contundente e imbatible Para mi es así Llegamos a un nivel de comunicación de nuestra locura Que llegó a ser efectiva Para mi es así Y lo creativo en un 80% surge de mucha locura Mucha locura Mucha locura Una vez vi en el tren que viene de la Plata Constitución Escrito en las paredes del coche Viejas locas Mucha locura Yo dije Chao, mirá Un grupo de mujeres viejas Que tiene un equipo de rock Yo dije Mató, mató Mucha locura Y después va que me enteró que eran muchachos Mucha locura Esta poesía la escribí en Córdoba Y le puse vieja loca por mí Mucha locura Vieja loca Yo entre ser una joven cuerda a cuerda Prefiero mi loca Yo entre ser una joven que no romperá ningún molde De los de a cadena perpetua Prefiero mi loca Y continuará la cadena hacia el nudo Y el culo a exponer como maniquí cordobés Prefiero mi locura Y mi vieja Y mi ver Aunque ver duela y sangre hasta enloquecer Mucha locura Mucha locura Mucha locura Ojalá salga el sol Mató, mató Mucha locura Prefiero mi loca Ojalá salga el sol Prefiero mi loca Y voy a leer este pequeño relato Y la poesía que se le continúa Mucha locura Mucha locura Los dueños de la balanza Había una piojita que se había ido haciendo amiga de una tarea Nació un día en ella la inquietud por ver que en la balanza un platillo rebalsaba y el otro rebalsaba Uno de peso pesado y el otro devaluado estaba su peso Ella se instaló en el platillo pesado para conocer las razones de su peso Muchos años le llevó a llegar a la conclusión Todo es cuestión de poder Un platillo es el poder El otro platillo es el no poder Luego vio los modos del poder Vio que luchando contra el poder se puede llegar a poder Los que pueden siempre pueden más poder Después la piojita se instaló en el otro platillo El del peso devaluado Ahí se complicó tanto la cosa que se le descompuso la cabeza Entonces la piojita quiso conocer el mundo y metió mundo en su cabeza La historia del mundo Entendió entonces que el poder es Dios Tiene todos los poderes y los usa a más poder Al cabo hubo de llegar a pesar del pesar a la conclusión Que la maraña es tal Que no se puede desenredar No es posible por la dependencia No se puede desenredar Mucha locura No es posible por la dependencia Por la dependencia Mucha locura Bueno, habla Adrián En el servicio 29 Allá en el segundo piso Hay un muchacho, un paciente Que no se como se llama Mi nombre es Abel Rubén Casares En el servicio número 29 Me han robado los siguientes efectos de valor Un paquete de hierba Un paquete de hierba de 500 gramos Un kilo de azúcar Un par de medias Un pullover Un par de zapatillas Un par de sojotas Y cuatro encendedores Pretendo que me devuelvan todo eso En el término de 10 días 10 días de plazo Lo justo es justo Que le devuelvan Que le devuelvan Que le devuelvan Todo lo que le robaron a ese muchacho La dependencia del poder Y el no poder Un par de sojotas